¡Grandes jardineros! ¡El plantador 3000 se volvió loco! ¡Ahhhh! ¡Ueeeuuuuuuuuu! ¡Esto no debería pasar! ¡Gracias por su ayuda, Will indicate, pero si mi cuidado tarde no pueden cumplir nada! ¡No te ridas, Daisy! ¡Creo que ya sé cómo resolver este problema! Mi super libro de fórmulas incluye una fórmula especial de crecimiento que te devolverá tu talento de jardinería Bueno, vamos a ver...